Hey baby no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, hasta nieve toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajados sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno va al diente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Hey baby no, 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 no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición, yo ni la conozco pero jugaría con vos